¡Baila! ¡Qué bonito baila! ¡Ariba todos los méxicos de lado a lado! Y hasta donde lleguen los ángeles. ¡Oh yeah! ¡Ven por el baño! Y a continuación, les vamos a presentar una guapa chilena que le hicimos con toda la intención de poner muy en alto el nombre del Estado de Oaxaca. Y hagan de empezar con esta guapa chilena y aquí hay que escuchar el grito huacaqueño. ¡Más fuerte! ¡Grito huacaqueño! ¡Eso! ¡Qué bonito, papá! ¡Se llama la señal! ¡Esta es la señal que vos estáis esperando! ¡Es el llamado a las ocho regiones! ¡Oaxaca lleguemos! ¡De México para el mundo! ¡ methyanes! ¡Adiós! ¡Verdad! Gracias.